Los Pibes Los Pibes Acá de Canal 9 Es pasión Y la palma está rígida de todos Y la palma está rígida de todos Y no es Y no es yo Y los Pibes Los Pibes Los Pibes Como dice el traidor Llegamos los Pibes Todos queremos las manos De todos arriba Por el primero que ya no lo pida Por mancha y careta Llevamos allá ¡Este no saca su cortiva! 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 Somos atafadores, piratas de la palma, todos nos conocen por los reyes de la palma Llegamos los pibes, yo los tengo las manos de todos de arriba Porque al primero que sabe los pibes, por pancha y gareta le vamos a dar ¡Vive chorro! ¡Vive chorro! ¡Vive chorro! ¡Vive chorro! ¡Vamos a cantar a los traidores para todos los que les pasó! ¡Vamos! Una vez que te ve arruinada, se da por el escabio, por la selva o por la pasta Se te ve con grandes ojeras, se levanta tomando vino y te acosta fumando selva ¡Voy a mi chupar! ¡Te gusta, pasión! Mabel, para de fumar, el alcohol se está matando Se va adelante, se va para atrás, Mabel, el mar se está pegando Mabel, para de fumar, la cervanta se está arruinando Se va para adelante, se va para atrás, Mabel, el mar se está pegando Mabel, para de fumar, la cervanta se está arruinando Mabel, para de fumar, la cervanta se está arruinando Mabel, para de fumar, la cervanta se está arruinando Mabel, para de fumar, la cervanta se está arruinando Mabel, para de fumar, la cervanta se está arruinando Mabel, para de fumar, la cervanta se está arruinando Mabel, para de fumar, la cervanta se está arruinando Mabel, que se tiene la 26 de diciembre Mabel, que se está arruinando Mabel, que se tiene la 27 de diciembre Mabel, que se tiene la 28 de diciembre Mabel, que se tiene la 28 de diciembre